Música Hey que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video más para el canal aquí en Jorge Darts Y el día de hoy amigos les traigo un video que yo sé que seguro les va a encantar A mi la verdad es que me encantó desde la primera vez que lo vi Está muy bueno tanto el juego como la temática como los videos de Castlevania Vale mencionar que este juego lo estoy jugando yo, es la versión europea Vale amigos, entonces pues básicamente hay que utilizar estos trucos que les estoy diciendo Tienen que llevar básicamente un juego que sea Castlevania pero que sea la versión europea Vale amigos Pues básicamente voy a enseñarles como acaban de ver en el video amigos Como tener vida infinita Pero antes por favor suscríbanse al canal, regálenme un buen like que se me apoya mucho Y por favor comenten en la caja de comentarios Amigos este truco es para nuestro amigo Joshua Gómez Y la verdad el juego está muy bueno El juego es versión europea, se llama Castlevania Dracula X Chronicles Y pues básicamente vamos a iniciar con esta partida amigos Entonces para iniciar con la partida amigos El truco de lo que va es de lo siguiente Como tener nuestra barra de vida completamente infinita Vale Vamos a iniciar en una misión, en una misión cualquiera Básicamente lo que quiero que ustedes vean es Que voy a iniciar en una misión Con la barra de vida que ustedes están viendo Que es esta básicamente Que está al lado de los 99 corazones Pero es esta barra, la roja Y van a ver No voy a atacar Solo quiero que vean Que pues no me va a pasar nada Miren, ahí están Me vuelven a atacar Me vuelven a atacar Y ustedes están viendo Que la barra de vida Básicamente pues no me pasa nada Vale No hay ningún problema Y ahí está Vale Ya encontré ese enemigo Vale Pero ahí ustedes pueden ver Que básicamente Este No me pasa nada La vida sigue igual Yo sigo igual Y básicamente Estoy Jugando Con la vida infinita Ahora ¿Cómo se logra esto amigos? Para hacer esto Se necesita El truco Básicamente De la vida infinita ¿Cómo lo obtenemos? En la descripción del video amigos Y les estaré dejando El truco Vale Este truco Les va a ayudar bastante Porque básicamente Van a poder ustedes jugar En cualquier nivel De Castlevania Sin que ustedes se mueran Vaya O sea No les voy a garantizar Que no se mueran Porque si ustedes Si llegan a caer En algún acantilado Van a morirse ¿Vale? Con tu y la vida infinita Entonces hay que aclarar eso Nada más La vida es infinita Si siempre y cuando Tengas que pelear Con alguien ¿Vale? Si tú Vas a ir Y te vas a aventar Por un precipicio En el juego Pues obviamente La vida aunque sea infinita Se va a terminar Se va a acabar Entonces Esto funciona amigos Si Claro que funciona Pero básicamente Tienen que hacerlo Con esa condición No aventarse Desde un precipicio Dentro del juego ¿Vale? Ahora Les he comentado Esto solo es para la versión Europea ¿Vale? Para los que no lo saben Amigos Pero Quieren Poder tener trucos En su celular O en su Android O en la tablet O básicamente En su PC Nos vamos a ir amigos A lo que es Bueno Me voy a ir en la parte de atrás Porque No les dije Nos vamos a ir a ajustes generales En ajustes generales Nos vamos a ir Hasta donde dice Sistema En sistema Nos vamos a bajar amigos Básicamente Hasta donde dice Activar trucos ¿Vale? Aquí activamos los trucos Y automáticamente Les va a aparecer Esta sección Que está aquí Aquí la pueden ver Que es de trucos ¿Vale? Ustedes ya abierta Les va a aparecer En el Android Importar Activar Y frecuencia De actualización ¿Vale? No les va a aparecer La palabra editar ¿Vale? Porque Como tal Los celulares No tienen un editor Descriptivo Así como un blog de notas Que si viene en la PC Como les decía En la parte de la descripción Del video Está el código Ahora La PC Sin que ustedes usen Una aplicación Como tiene el blog de notas Pues automáticamente Quiero que lo vean Ustedes van a poder Tener acceso a los trucos ¿Vale? En el celular No En el celular Se necesitan Aplicaciones ¿Vale? Yo ya hice un video Sobre esto Como poder Tener trucos En un celular Digo cual es la aplicación Y como se utiliza Así que básicamente Amigos Por favor Vayan al video Para que ustedes Aprendan A como poner trucos En su Android Ahora El truco Como les decía Es este Salud infinita O vida infinita ¿Vale? En Castlevania ¿Vale? Para la versión Europe Del juego ¿Vale amigos? Ahora bien Lo que yo siempre Les recomiendo Es que cuando ustedes Tengan un truco Ustedes Prácticamente Deben De agarrar Y de poner Archivo Y de poner La palabra Guardar Y después Lo cierran En la aplicación Para el celular Es prácticamente Lo mismo ¿Vale amigos? Ahora Una vez ya puesto Este El truco Pues nada más Ustedes lo que van a tener que hacer Es activarlo Yo ya lo tengo activado Así que ustedes lo activan Y básicamente Ustedes van a poder Continuar Con La misión ¿Vale amigos? Ustedes pueden ver ahí Que este personaje Pues tiene la vida Infinita ¿Vale? Ahora Voy a seguirme De esta misión Porque quiero que vean El final de una misión Porque en el final De una misión Ustedes van a ver Pues un detalle Con este tipo de grupos Porque este truco Es prácticamente infinito Entonces Ya vuelvo Déjenme Este Le pongo Guardar rápido Le pongo que así Iniciamos otra vez La partida Pero lo voy a hacer En la partida Básicamente Número Uno ¿Vale amigos? Me parece que la Uno Es la Partida Pues Más fácil Más sencilla De hecho lo puedo hacer Desde aquí ¿Verdad? Pero a lo mejor Desde acá Desde por acá ¿Vale? Desde la partida Número uno ¿Vale? Aquí estamos en la primera fase En la fase más sencilla Yo considero que es la más sencilla ¿Verdad? Pero pues también hay De fases a fases Ahí ustedes pueden ver Básicamente Cómo Elimino a los enemigos Voy a dejar aquí Que me ataquen Para que vean Que el truco Funciona Que no es Este Miren Vean Cómo no me bajan vida ¿Vale? Para Pero pues Tengo que seguirle Tengo que seguirle Tengo que seguirle Y le seguimos Le seguimos Miren Una calavera Con Un barril Gigante Nos seguimos Nos seguimos Nos seguimos Nos seguimos Ahí tenemos Las Hachas Ahí tenemos El dinero La verdad La verdad es que Como en esa época No había bancos Bueno Más bien Si había bancos Pero como no había billetes Pues usaban puras monedas ¿Verdad? No me hubiera preguntado Que Que rostros Aparecieran En las monedas ¿Verdad? Bueno Vamos a bajarnos Ahí Caray Ahí está Nos estamos bajando Caray Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale Seguimos 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 En la misión Aguentamos Hachas Más no poder Un murciélago Ah no Un murciélago Y tenemos aquí Un gigante de piedra ¿Vale? Al cual vamos a Hachear Ustedes pueden ver Amigos Aquí básicamente Estamos peleando Nos estamos dando Con todo Contra este Gigante Se me figuran mucho Estos a los Ghouls Pero en gigantes O la mole ¿No? Básicamente Bien maravillo Ahí está La reganamos Imagínense Todas estas casas Así incendiadas En esa época Donde no había luz O quizás Si había luz ¿Verdad? Dicen que sí Que con las velas Se podía alumbrar A mí me daría miedo La verdad Con todo y velas Sinceramente Ahí pueden ver Ustedes El castillo Ahí viene Un dragón No sé que sea Si es un dragón Ahí vamos Contra el dragón Lo vamos a cortar La cabeza Caray El dragón Está bien morado Igual Es porque Es vegetariano ¿Quién sabe? Pues ya lo matamos Ahora Esto es lo que Les quería mostrar Amigos ¿Cómo se muere un dragón? No, no es cierto Lo que les quería mostrar Básicamente Amigos Es lo siguiente Dejen que caiga la pelota roja Uy Ya tengo una pelota roja Fase superada Pelota roja activa No, no es cierto Este Miren Aquí les va a aparecer vida Esto Les va a aparecer Junto con la vida Junto con los corazones ¿Vale? Básicamente Ustedes tienen O van a tener Vida infinita Esto es su vida infinita De ustedes Y esto les da puntos ¿Vale? Al final de cada misión Lo mismo es con los corazones También son Pues básicamente infinitos Aunque diga 99 Y también Básicamente Este Les va a dar Como Retribución Pues puntos infinitos ¿Vale? Ahora bien Hasta que llegue aquí Al 99999 Así literalmente No va a parar esto ¿Vale? Hasta que llegue a ese número Ahora ¿Cómo le van a hacer? Porque ustedes van a decir Pues ya se queda aquí La misión No, no, no Esto no se ha trabado Ni se ha pasmado Ni nada No Lo que pasa es De que Esto como es infinito Tiene que llegar Al nivel 9999999 ¿Vale? Entonces ¿Vale? Entonces Lo que tienen que ustedes Que hacer es Para que esto avance Pues básicamente Más rápido Es ponerle En su celular O en su Computadora Pues la parte Donde diga Escape O atrás Se van a ir Hasta los trucos Y se van a ir A lo que es Tanto salud infinita Como corazones En 99 ¿Vale? Ustedes básicamente Lo que van a hacer Es darle Continuar Y automáticamente Su vida se va a bajar También los corazones Y automáticamente Se terminará la bonificación Y pasarán a la siguiente fase ¿Vale? Y después de que Pasen a la siguiente fase Lo que ustedes Van a terminar haciendo Es para volver a comenzar Con todo Al máximo Y bien Con la vida infinita Y con los 99 corazones Lo que van a hacer Lo que van a hacer Otra vez Es irse Con la palabra Bueno A la parte Donde diga Escape O a la parte De atrás Se van a trucos Se van a salud Infinita Otra vez Le ponen Palomita Igual a los 99 corazones Nos vamos otra vez Para atrás Nos vamos otra vez A continuar Y automáticamente Pues vamos a seguir Con la vida Infinita Y con los 99 corazones ¿Vale amigos? En este caso Yo tenía un hacha Ahí está Hasta el Pájaro ese Se murió del susto ¿Vale amigos? Bueno Pues sin más amigos Yo me despido Que tengan un excelente día Por favor Suscríbanse al canal Si no están suscritos Que ganenme un buen like Que se me apoya bastante Para yo seguir Creando este tipo de contenido Y por el momento amigos Bye bye Chau